Faltan cinco para las doce, yo aquí solo llorando Mis amigos ya se fueron, yo con mi guitarra en mano Con lápiz y papel en la sala de mi casa llorando Dios y mi guitarra en desahogo de todos mis quebrantos De momento oigo una voz que me dice que haces ahí llorando Aunque todos te abandonen yo siempre seguiré a tu lado Tomó el pañuelo y mis lágrimas fue secando Era Jesús que a tiempo había llegado Comienzo a escribir esta canción que me va libertando Ríos de agua viva por toda mi ser van llenando Comienzo a hablar nuevas lenguas y termino danzando Llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad, llegó la unción Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor ¿Cuántos están sintiendo que aquí llegó Jesús? Llegó el poder, la autoridad, llegó la unción Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor Comienzo a escribir esta canción que me va libertando Ríos de agua viva por todo mi ser van llenando Comienzo a hablar nuevas lenguas y termino danzando Y el que siente el poder, la autoridad, llegó el poder, la autoridad, llegó la unción Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor Llegó el poder, la autoridad, llegó el poder, la autoridad, llegó la unción Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor Dale la bienvenida a Jesús, levantando las manos Dale la bienvenida a Jesús, levantando las manos Dale la bienvenida a Jesús, aquí llegó Jesús Llegó el poder, la autoridad, llegó la unción Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor Llegó el poder, la autoridad, llegó el poder, la autoridad, llegó la unción Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor Es un poco más de las doce, ya no estoy llorando